Muy buenas tardes amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y en la siguiente hora les vamos a presentar un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país. Amigos, seguimos con una semana muy agitada. El día de ayer, después de la bomba mediática que soltó la empresaria Carelin López en la Fiscalía de Lavado de Activos, terminó renunciando uno de los personajes centrales dentro de este entramado de corrupción que, según la lobista Carelin López, estaría operando y gestionando el presidente de la República, Pedro Castillo. Y me estoy refiriendo al ya renunciante ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Un personaje un poco curioso, la verdad, porque había sobrevivido los cuatro gabinetes ministeriales que tiene este gobierno en siete meses. Primero fue y dijo en el Palacio de Gobierno que iba a seguir en el cargo, desmintió, dentro de lo que pudo argumentar el señor Juan Silva, que no es tan buen orador que digamos, desmintió lo que dijo la señora Carelin López, negó tanjantemente, rotundamente, haberla conocido, ser parte de esta organización, esta supuesta organización criminal. Y bueno, al final terminó renunciando cuando el Congreso de la República, ayer en pleno, se disponía, pues, a votar la moción de interpelación contra el gobierno, contra el ministro, finalmente terminó renunciando. Algo que debió haber hecho desde hace tiempo, la verdad, el ministro Juan Silva. No solamente por la, por esta acusación que debe ser sometida, pues, a investigación y debe comprobarse, deben cruzarse los testimonios de esta aspirante a colaboradora eficaz, que es la señora Carelin López, con la investigación que haga, por otro lado, la Fiscalía de Lavado de Activos, sino porque también no contaba, y esto es algo que se repite en otros ministerios, constantemente, también en toda la administración pública desde que comenzó este gobierno, no cumple tampoco, pues, con las exigencias profesionales y académicas, ¿no? Y de honestidad que debe tener la función pública, ¿no? También es noticia a esta hora del día algo que puede significar una espada de damocles para el presidente Pedro Castillo. Y hay que estar muy atento. Ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el decreto, la denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esta entrevista, pues, muy sonada que le hizo al bandatario, el reconocido periodista mexicano Fernando del Rincón, de la cadena CNN? Bueno, ahí el presidente Pedro Castillo, pues, de repente, no queriendo, dijo que se solidarizaba con esta causa histórica que tiene el pueblo boliviano de querer recuperar una salida al mar con soberanía y que estaba dispuesto a consultarle al pueblo peruano si es que se le podía dar, por intermedio del territorio peruano, una salida al mar a nuestros hermanos bolivianos. Es muy conocida, también hay que mencionar, la amistad que tiene Evo Morales, el líder del MAS, del partido más grande de Bolivia, con los amigos, este, con, pues, con Vladimir Serrón, con Pedro Castillo y las personas que gobiernan actualmente el país. Ya en breve vamos a conversar, me avisan en producción con el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Mario Amoretti, sobre este tema. En breve, pero se los voy, se los sigo desarrollando, amigos. Bueno, ¿no? Esta subcomisión de acusaciones constitucionales es de aprobar el informe que pueda probar contra el presidente Pedro Castillo de si se prueba o no que hubo traición a la patria. Esto, pues, se sube, pues, a la comisión permanente. La comisión permanente es el pleno, pero en pequeño. Treinta y cinco. El pleno, pues, del Congreso lo conforman los 130 congresistas. La comisión permanente se reduce a treinta y cinco y tiene el peso del pleno. Y de ahí se puede pasar a suspender al presidente de la República. No a abacarlo, sino a suspenderlo. Y eso, pues, permitiría que la señora Adina Boluarte asuma la presidencia de la República mientras el presidente Pedro Castillo se defiende de este caso, pues, en los fueros judiciales, ¿no? En los fueros constitucionales. Esto nos va a explicar el doctor Mario Amoretti, quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego TV y de Digital TV Go. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Doctor Amoretti, bienvenido a Hora Libre. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? No logramos escucharlo. ¿Ahora sí nos escucha? Perfecto. Doctor, yo he, a grosso modo, con las limitaciones de mi preparación profesional, yo no soy abogado, yo soy politólogo y hago periodismo, he tratado de explicarles a los televidentes que nos están viendo en estos momentos, más o menos de qué se trata o qué camino tomaría esta acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Esto, pues, en buena cuenta, por la... por esta intención que él tuvo, ¿no? Este dicho que hizo en una entrevista televisada, en la que dijo, pues, que le iba a consultar al pueblo peruano si es que estaban de acuerdo o no para entregarle, salida al mar con soberanía a Bolivia. ¿Puede, por favor, explicarnos y explicarme a mí también, por supuesto, de qué se trata esta situación? Mire, en realidad, el público penal para los efectos de un delito de traición a la patria es la entrega de una parte del territorio a un país extranjero. Aquí nos encontramos nosotros de que él hace una afirmación en una entrevista televisiva que todos conocemos donde él manifiesta de que va a consultar al pueblo peruano para los efectos si es que se accede o no a la entrega de esta parte del territorio, es decir, un acceso al bar a Bolivia. Indudablemente que ahí ya estamos nosotros frente a una situación en la que solamente hay un ofrecimiento a una consulta al pueblo peruano a fin de que si es que el pueblo accede ya él va a tomar esta determinación. Indudablemente que nos encontramos nosotros que en la época de Pucutumores no se cedió parte del terreno, se le dio un acceso para que ellos utilizaran el mar peruano, pero sin ceder parte del territorio. Y ahí la diferencia que existió entre lo que sucedió en la época de Pucutumores y lo que se pretende en la actualidad. Frente a esta situación el Congreso nombró la subcomisión de acusaciones constitucionales con la finalidad de que ellos en su momento determinen si procede o no procede llevar adelante la acusación constitucional. Se le formula a Pedro Castillo el presidente actual cuáles son los cargos que pesan contra él. A fin de que él formule los descargos correspondientes y presenta las pruebas pertinentes así como el Congreso o los congresistas que han formulado esta acusación presentan también las pruebas de cargo que existen contra él. Frente a esta situación se convocó una audiencia a una audiencia con la finalidad de que tanto él o los congresistas que han formulado esta acusación se presenten a esta subcomisión a fin de que pongan cada uno su punto de vista tanto la defensa de Pedro Castillo e inclusive del mío Pedro Castillo y los congresistas que han formulado esta acusación. Y en base a ello ya la subcomisión decide si procede o no procede formular esta acusación para que el Pleno sea en última instancia quien resuelva. ¿No es la Comisión Permanente disculpe? Puede ser una Comisión Permanente o puede ser el Pleno. Un poco para orientar al público televidente según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por tres motivos por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias o regionales o también por impedir el funcionamiento de la Constitución o por traición a la patria. Pero ¿esto qué implica? Es decir ¿cuántos votos se necesitarían para poder acusarlo? ¿En dónde se le procesaría? ¿En el Poder Judicial? ¿En el mismo Comparlamento de la República? ¿En dónde? No, mire frente a una posición constitucional ya se formaliza la denuncia ante la comisión de un hecho delictivo ante la Fiscalía de la Nación para que la Fiscalía de la Nación dé cumplimiento a una resolución legislativa que lógicamente que en este caso se requiere una mayoría calificada para los efectos de que el Pleno emita una resolución legislativa y esta resolución legislativa de acuerdo al artículo 100 de la Constitución se dispone que sea el Fiscal de la Nación quien hace suya esta denuncia y la Constitución dice una acusación pero eso no es una acusación sino una denuncia porque recién se le va a invitar al Fiscal de la Nación para que este a su vez en su condición del Fiscal formalice la denuncia ante un Juez Supremo y el Juez Supremo ya inicia una investigación y lleva adelante con la actividad probatoria por parte del Fiscal a fin de que posteriormente se termine esta investigación el Fiscal acuse y ya se van a un cuisional dos cosas o sea mayoría calificada 66 votos la mitad más uno porque para la vacancia se requieren 87 votos no hay que adelantarnos a ver entonces lo que necesita lo que se necesitaría es que se dé la mayoría calificada y eso haría que el presidente de la República sea investigado y por lo tanto ya no tenga que ejercer el cargo de presidencia de la República y lo asuma quien lo tenga que asumir en la sucesión constitucional que en este caso sería la señora Lina Boluarte puede ordenar una inhabilitación una suspensión suspensión claro no porque es el el problema es la siguiente en el caso en la que la fiscal ha dispuesto la fiscal de la nación abrir una investigación pero la suspende hasta que después termine el mandato hay que tener en consideración que el 117 dice que solamente por otros delitos a excepción de los cuatro delitos que te va a dar la película podrá acusar perdón solamente acusa no se le podrá acusar perdón pero no impide que se le investigue hay dos verbos que consideramos nosotros una cosa es acusar y otra cosa es investigar y en el caso de Manuel Merino la fiscal de la nación ha dispuesto una investigación preliminar y lo dice expresamente en su resolución que ordena la investigación preliminar contra Merino un presidente de la república en ejercicio ¿por qué para el Vizcarra y por qué para Pedro Castillo no se dice que solamente se le abre investigación pero se suspende hasta que termina la el mandato su mandato y esto no es así porque hay dos tipos de interpretación parte de la fiscal porque yo siempre los tengo porque soy abogado de la Torre y aquí nos encontramos frente a una figura en la que Zoré y Ábalos contra Zoré que se investigue pero que no se hasta que después de esta investigación se lleve a cabo después de finalizar su mandato en el caso de de Merino de inmediato dispuso por los hechos de la obra 14 el 15 formaliza la denuncia dispone la investigación preliminar y recién el 17 de noviembre le aceptaron la renuncia a Merino Doctor Amoretti quiero tocar varios temas con usted uno que tengo pendiente es el de las declaraciones que tuvo la empresaria Karenín López a modo de aspirante colaboradora eficaz ante la Fiscalía antilava antilavados de activos hay que tomarlos con calma hay que tomarlas con pinza la verdad que a veces a veces los medios de comunicación no ayudamos a poner las cosas en su debida dimensión estas son declaraciones que deben ser corroboradas que deben ser comprobadas cruzadas con otras fuentes de investigación y de información pues que tenga la Fiscalía para poder llegar al fin de esta investigación es decir ya lo quieren pues vacar al presidente ya quieren pues formar este algunos grupos vacadores ya quieren pues este recolectar firmas de una vez pues para poder vacarlo como usted ve esa situación ya la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a las declaraciones de los aspirantes a corroboradores solamente ello da lugar a una sospecha de la Comisión de la Comisión y recién podrá de acuerdo a lo que declara un aspirante a corroborador y lo hace quien ha intervenido en el delito como autor o como cómplice primario porque el aspirante a corroborador no es el que como en algunos casos se dice ella ha presenciado no la presencia de una persona que aspira a ser provador es no es considerada como testigo es el que ha visto el que no ha participado pero quien ha participado se acoge a la colaboración de FICAT ¿por qué? porque me acojo y digo señor yo intervino en la Comisión de este directivo yo participé realicé tales y tales acciones en compañía de tal y tal persona o la persona fue el jefe de esta organización y acá están las pruebas y no basta que la presente ella en este caso las pruebas tienen que ser corroboradas por eso se dice una declaración de alguien que se acoge a la colaboración de FICAT esta tiene que ser veraz y oportuna la veracidad tiene que ser cierta la oportunidad para evitar por ejemplo la comisión de otros delictivos de tal manera que una simple declaración de una colaboradora eficaz aspirante aspirante a colaboradora eficaz aspirante hay que decir lo que es una aspirante a colaboradora eficaz y ahora pasando a otro tema me sorprendió hoy día leer en los diarios que el ex mandatario Martín Vizcarra dice que quiere postular a la presidencia de la república a mí me sorprendió muchísimo la hora que dije eso pero yo recuerdo que hace poco el congreso pasado lo inhabilitó de la función pública por 10 años él no se acuerda de que de esta medida de esta sanción que le puso el congreso de la república o es que puede apelarla realmente ante el poder judicial y reducir o anular esta medida mire él inclusive puede dejar salió electo para el congreso con la mayor cantidad de votos salió electo y no lo dejaron puramente porque es porque estaba de por medio de esta resolución del congreso que lo inhabilitaba él se dice que va recurrido a la comisión interamericana para los efectos de que se deje sin efecto esta inhabilitación pero a la verdad que él lo que busca es distraernos con este tipo de anuncios pero a la verdad y sobre todo cuando tiene varios procesos abiertos de investigación por supuesto solamente esta inhabilitación por ejemplo la que se dispuso por parte de la fiscal que se abriera la investigación y que se le suspenda hasta que termine su mandato hace más de un año que terminó el mandato pero sin embargo la fiscal de la nación no ha hecho absolutamente nada absolutamente nada terminó el mandato así es siguiendo con lo que ella manifiesta debió haber dispuesto ya la investigación ok doctora Moretti le quiero agradecer su tiempo compartido acá en Hora Libre la verdad es que nos ha servido de mucho sus reflexiones y sus conceptos para poder conocer un poco estas realidades pues que nos brinda el escenario peruano le agradecemos lo invitamos a que próximamente sigamos conversando muy amable bien amigos nosotros vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial por favor no se muevan esto es Hora Libre hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola que tal yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí de nuevo en el segundo bloque de Hora Libre, amigos. Y bueno, toca conversar un poco con ustedes sobre la situación que vive el país, esta situación de agitación. Nuevamente, las aguas se han alborotado. La verdad es que la guerra entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dictan la agenda de los medios de comunicación. Y toca decir lo siguiente, esto a la luz de lo que por ahora vemos. Ustedes deben comprender que a veces en la política peruana, o en un país como el Perú, hay muchas cosas que se manejan a nivel político, económico, social, por debajo de la mesa. Siempre hay cosas que se deciden tras bambalinas. Muchas veces los periodistas que investigamos, que revisamos información, que hacemos unos par de llamadas y que estamos después en el meollo de la situación, a veces no nos enteramos. Y bueno, lo que toca decirles, pues, es a esta hora de la tarde, habiendo declarado el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ante la Fiscalía, que lo que más le conviene al presidente Pedro Castillo es ir al Congreso de la República ante la representación nacional y aclarar punto por punto, con argumentos satisfactorios y bien articulados, su posición y defender y desmentir lo que está pasando de lo que le están acusando. Cada una de las acusaciones que ha tenido, no solamente por parte de la Fiscalía, sino también por parte de los medios de comunicación, que en varios reportajes periodísticos han puesto, pues, sobre la duda, su honorabilidad y la de su gobierno. Acá no somos partidarios, y la verdad es que no somos muy amigos del Grupo El Comercio, y del Grupo La República y de la prensa tradicional. Se los digo en serio. No me estoy, no estoy excediéndome. Pero ellos han hecho un trabajo periodístico. Y ustedes, amigos, lo han podido ver. El presidente también, ustedes han podido constatarlo, no ha desmentido de manera satisfactoria cada una de estas acusaciones. Ayer, me acuerdo que el día sábado dio un mensaje a la Nación de 90 segundos, uno de los más penosos que he podido recordar yo como, de mi corta carrera como periodista. La verdad. Unos argumentos que no llevan a nada. Una victimización que no le cree nadie. La verdad. Esa victimización de que grupos de derecha que operan en la Fiscalía y en los medios de comunicación están armando toda esta novela contra mí y que yo quiero seguir porque estoy al servicio del pueblo. La verdad es que esos argumentos no se los cree nadie, señor presidente. Usted debe ir con su abogado a la representación nacional y esclarecer uno de estos temas. Y como usted dice ser inocente, pues vaya y hágalo. A mí me encantaría que realmente se apruebe una moción de vacancia para que vaya el presidente allá al Congreso de la República y demuestre su inocencia, si es que la tiene. Eso es algo que debe hacer el presidente de la República y alejarse de estos grupos de poder que se han instalado alrededor de él, provenientes del Magisterio, provenientes del Perú Libre, provenientes de grupos que a veces surgen de manera anómica. Es decir, cuando una persona llega al poder, cuando una persona se instala en el Palacio de Gobierno, hay muchos convenidos que se acercan, hay muchas personas que quieren prestar asesoramiento, que quieren hacer consultorías, que quieren pedir favores, que quieren a veces hasta proponer ideas. Y uno escucha y uno se reúne con ellos. A veces el presidente de la República de repente no es que sea un mal hombre de por sí, que sea corrupto, que no sea transparente, que esté peleado con la verdad. No. A veces cuando uno llega al poder y el presidente evidentemente no tiene un mundo muy grande, no es un profesional que tenga larguísima experiencia, que tenga un círculo social extenso en el que él haya podido trabajar y conocer, y ahora que ha llegado al gobierno pueda convocar a estas personas. De repente no las tiene y por eso es que de repente es manipulable. El presidente Pedro Castillo es un hombre muy manipulable. Y por eso es que de repente se ha desviado del camino que él ofreció seguir cuando estaba en campaña. Yo creo que de repente hay que rescatarlo al presidente Pedro Castillo. De esos círculos, de esos entornos que se han formado alrededor de él, que le piden de repente cuentas, que le piden favores, que le quieren cobrar de repente, pues el hecho de haberlo llevado a la presidencia de la República. Quien lo llevó al presidente de la República al poder es el pueblo. Y podemos discutir si es que las normas electorales son las mejores en el país o las peores, o si es que lo eligió el 90%, solamente el 50%, etc, etc, etc. Pero por las normas electorales vigentes, y la gran mayoría del pueblo peruano lo eligió al presidente, no lo llevó Perú Libre, no lo llevó Vladimir Serrón, ni el entorno magisterial. Piénsenlo, amigos. Vamos a conversar hoy día con el ex ministro de Educación y del Bexler para conversar sobre el retorno a las clases. Él ya se encuentra conectado a la señal de Digital TV Go y de Fuego TV y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Bexler, ¿cómo se encuentra? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias. Estamos aquí a vuestra exposición. Bueno, ¿podría, por favor, mover su cámara un poquito para el lado derecho? Ahí está, ahí, ahí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí se ha puesto un filtro, me parece, el doctor Bexler, ¿no? Estoy tratando de... Ya, doctor, comenzamos la entrevista entonces, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre. Y bueno, después de dos años de larga agonía, los niños y los adolescentes del Perú, al menos la gran mayoría de ellos, han retornado a las aulas, a recibir las clases. Y bueno, a uno pues le surgen varias interrogantes, ¿verdad? Una de ellas es, si es que los colegios, si es que la infraestructura de los colegios a nivel nacional pueden recibir a los niños, a los adolescentes, cumpliendo siempre las normas de bioseguridad. ¿Qué cuáles son? El distanciamiento social, el lavado de manos y evitar la aglomeración de personas. Usted que conoce la realidad nacional de los colegios, ¿podría decir que esto se está cumpliendo? Yo creo que los colegios particulares o privados que han comenzado hoy día, que es un porcentaje mayoritario de colegios privados, el día de hoy, alguno progresivamente, otro de golpe, de acuerdo a cada estrategia, pero los alumnos han asistido y hay que tener en cuenta que los caños de agua con jabón, con papel higiénico, o los dispensadores de alcohol, es posible que en la gran mayoría de colegios particulares eso esté instalado. Luego, el mantenimiento también de los locales escolares, los baños y desde luego las aulas. Ahora, aunque parezca mentira, un amplio sector de colegios particulares no va a comenzar con la presencialidad total porque para poder mantener el metro de distanciamiento social que la norma obliga, si un salón tiene 32 alumnos y no estoy hablando de un colegio particular de bajo costo de los conos, colegio particular de San Borja, de San Isidro, el Roosevelt, el Newton, el Marca. Pero no sé si estos colegios... El Salcantay, el Alpamayo. ...culturales, pero colegios religiosos, colegios parroquiales y muchos colegios privados han tenido que comenzar hoy día con semi-presencialidad porque el aforo del salón no le permitía que los 30, 32 alumnos entraran y entonces se han organizado de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un colegio donde la mitad de los niños va lunes y miércoles y la otra mitad martes y jueves y el viernes tienen todos clases virtuales como antes. O hay otros donde una semana va la mitad y la otra mitad va la siguiente semana. Mientras los alumnos están en casa retransmiten o transmiten las clases presenciales para que puedan seguirlas desde su casa vía la computadora y los recursos virtuales los alumnos que están que no están en el colegio. Eso es posible en la educación privada. Aunque yo creo que un 40, 50% se va a... Ahora, me parece que hay un pequeño problema con la conexión del doctor Bexler. ¿Nos está escuchando, señor Bexler? Vamos a revisar ahí y de repente la producción nos puede apoyar. Y bueno, estábamos conversando pues sobre el retorno a la presencialidad de las clases que ha sido aclarado hoy día solamente ha comenzado con los colegios particulares. ¿No? Vamos a ver cómo es que evoluciona la cosa para los colegios nacionales que son de mayor preocupación. Ustedes saben pues que en el interior del país la situación de la infraestructura de los colegios desde antes de la pandemia no era de las mejores. Habían colegios que no tenían agua, que no tenían luz, que no tenían baños. ¿No es cierto? Y bueno, de repente ahí después se les va a complicar un poco más la cosa. Vamos a ver si es que volvemos con la conexión con el señor Hidel Bexler. Y bueno, hay que comentarlo. Lamentablemente vivimos como en todos los países de Latinoamérica en una sociedad muy desiguales, la verdad. Hacía bien el doctor Bexler al momento de hacer la separación después de los colegios particulares de los colegios nacionales. En los colegios particulares pues en el Newton, en el Roosevelt, en el Markham, ¿No es cierto? En el Salcantay, el Alpamayo, todos estos colegios pues de repente se encuentran con estos recursos y en los colegios nacionales, no, digo de Lima, ya no del interior del país, imagínense pues cómo será la situación en Loreto, en Madre de Dios, en Cuancabelica, en Chota, vamos a ver si el presidente de la república pues él como profesor de primaria que es como sindicalista, magisterial, puede ocuparse de mejor manera de ello. Lamentablemente pues se le han abierto otros frentes de enfrentamiento al presidente de la república y de repente pues no puede volcar toda su experiencia en la dirección de la educación que tiene él para poder hacer mejor las cosas en el retorno de las clases. Y bueno, la verdad es que es muy grave la situación porque han sido dos años en los que los niños no han recibido una buena educación y ya desde antes los adolescentes y los niños en el Perú mostraban un pésimo rendimiento en las pruebas PISA, en las pruebas de rendimiento de comprensión lectora, de relacionamiento matemático, de conocimientos en ciencias y en ciencias ambientales y sociales. Ustedes saben pues que las pruebas PISA son unas pruebas a nivel mundial que miden a los chicos estos cuatro temas y el Perú estaba en la cola junto con otros países de Latinoamérica, hay que decirlo. De repente países que tienen pues una mayor, ahora sí estamos conectados con el señor Wexler, vamos a ver si es que podemos volver a la conversación y les sigo contando. Bueno, el señor, ahí estamos de nuevo, el señor Wexler, disculpe, se cortó la, algo ajeno a nosotros la verdad, se cortó, se cortó la conexión, ya se imaginarán los televidentes pues, si la conexión de internet del señor Wexler ha fallado, ¿cómo será en el interior del país cuando los chicos pues se quieren conectar a las clases a distancia? No señor Wexler. Y ojo, que han venido cuatro técnicos de telefónica de Movistar a resolver este problema y hemos estado como la semana pasada se presentaba esto de vez en cuando pero ya durante toda esta semana ha estado funcionando muy bien. Qué pena que haya ocurrido ahora. Bueno, pues es parte de las fallas de la conectividad en el Perú, doctor. ya imaginémonos cuáles habrán sido precarias las condiciones en las que han estudiado nuestros alumnos del interior del país en la educación a distancia que realmente quiero que usted nos explique no es efectiva, ¿verdad? Bueno, el programa Aprendo en Casa por radio y televisión por web para muy pocos alumnos es natural que este año no se desarrolle porque aquellos alumnos los días que no van a ir al colegio por el distanciamiento social lo que tienen que hacer son usar los recursos me refiero si hay clases en radio clases en televisión clases web materiales educativos audiovisuales el maestro tiene que utilizarlos o en la clase presencial o dejarlo como tarea como asignación como investigación a los alumnos cuando están en casa eso es lo correcto ahora decíamos que estábamos hablando de los colegios particulares que felizmente ya están volviendo a clase pero para los 6 millones 400 mil alumnos de los colegios públicos todavía la cosa está verde ellos recién todavía les falta un mes y efectivamente en muchos colegios no ha llegado el dinero del mantenimiento preventivo y todavía no se dan las condiciones básicas de bioseguridad sin embargo yo confío que los directores de colegios se van a movilizar o ya se están movilizando con los municipios con las organizaciones de la sociedad civil con las empresas privadas y también espero con el apoyo de las fuerzas armadas para que los colegios puedan estar en condiciones adecuadas y comiencen a más tardar el 28 de marzo me sorprende lo que me acaba de decir que a veces que no han mandado todavía el presupuesto para reparar y para instalar pues las medidas de bioseguridad en varios colegios del interior del país hay varios colegios cuyos directores se quejan y había una directora que es de un colegio muy grande acá en Chorríos o en Barranco y había recibido seis mil soles que ciertamente tampoco le iba a alcanzar ¿no? por eso es que en los colegios públicos mucho va a jugar el liderazgo de los directores de los colegios de los directores del UGEL y el apoyo también de los padres de familia exacto pero por favor respóndame la pregunta ¿cuánto es la brecha que hay entre las clases presenciales cuando los alumnos van a las clases con la educación a distancia tomando en cuenta pues las condiciones a veces de precariedad que a veces cuentan las familias de bajos recursos en el Perú donde no cuentan con una laptop que tenga una buena una buena señal de internet a veces tienen el celular de la mamá la mamá tiene que dejar pues de su celular se le tiene que empezar al niño ¿puede usted decirnos cuán deficiente es? ¿cuánta es la diferencia? mira si hablamos de aprendo en casa la pérdida de aprendizajes es enorme es más incuantificable un millón de alumnos en la escuela en la escuela pública ni siquiera se han conectado y los que veían las clases por radio y televisión escuchaban por radio o las veían por televisión yo creo que la afectación de los aprendizajes es grave y enorme así como la afectación del bienestar socioemocional en los colegios particulares donde ha habido tecnologías y recursos virtuales sincrónicos y también en la casa de los alumnos ahí yo creo que la afectación ha sido menor menor ¿no? y ellos ¿cuánto implicaría cuántas consecuencias tendría en la comprensión lectora de los chicos en el razonamiento verbal matemático en los conocimientos de ciencias ¿cuánto? me refiero a la prueba PISA esta prueba PISA en la que los chicos peruanos habían dado algunos signos de crecimiento de mejora ¿se habrá perdido todo esto? yo creo que en el mundo esas pruebas por ahora no se deben tomar porque van a ser un desastre inclusive la que hace la UNESCO a nivel latinoamericano ¿para qué vas a hacer este tipo de pruebas estandarizadas si sabes que los países van a salir muy mal sin embargo yo sí creo que pongámonos un ejemplo los niños de 4 y 5 años de edad que iban normalmente a un centro de educación inicial ellos han sido afectados en su iniciativa en su confianza en su socialización en su lenguaje en sus vínculos afectivos en su psicomotricidad eso es irreparable exacto imaginémonos en un adolescente de cuarto y quinto de secundaria que tuvo clases hasta tercero eso que ha dejado de aprender en matemática en comunicación en ciencias sociales en desarrollo personal ciudadano y cívica en ciencia y tecnología eso también es irrecuperable salvo que haya una nivelación de alto nivel en las universidades pero igual la afectación se podría recuperar un poco pero en su gran totalidad no yo le quiero comentar algo una experiencia personal y la otra vez me surgió una idea más o menos analizando la situación de los chicos y lo que implica el hecho de que estén dos años lejos de las clases y es que yo me acuerdo cuando tenía siete años y yo ya sabía leer y escribir y mi profesora atendía personalmente a los niñitos que todavía no sabían leer y escribir bien cuando tenía siete añitos claro y mi profesora a los demás les enseñaba pues ya un poco de razonamiento matemático un poco de otras cosas pero a los niñitos que todavía no sabían leer y escribir bien ella misma les tomaba les hacía leer les hacía leer el coquito y todo de repente pues ahorita tenemos un niñito de diez años que todavía no sabe leer y escribir bien porque se le cortó en estos dos años que hemos estado alejados de esa presencialidad de esa cercanía que tenía la profesora para reforzarle ese es un daño por ejemplo evidente y que es verificable en la realidad digamos ¿no? claro si un niño el primero y segundo de primaria no ha tenido clases virtuales sincrónicas sino que ha visto de vez en cuando clases por la televisión o ha escuchado o ha escuchado clases por radio y no ha tenido un acompañamiento evidentemente que va a llegar a tercero de primaria con grandes debilidades en la lectura y con grandes debilidades en las operaciones básicas matemáticas y rescatar y rescatar ese niñito de nueve años de diez años que todavía no sabe bien leer bien escribir y le vas a meter pues los cursos de quinto año esto va a generar un problema sin lugar a duda que se va a ver en las generaciones futuras por eso es que este año en cada colegio en cada grado en cada sección el maestro lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con los sentimientos las emociones las preocupaciones las dudas las interrogantes con las que llega el alumno son dos años que no es que haya solamente dejado de ir a la escuela son dos años donde él ha vivido en una situación entre la vida y la muerte entre la salud y la enfermedad entre problemas económicos que han podido haber en su hogar y que eso afectan a los padres de familia y a los hijos entonces no es que regresan a la escuela solamente después de dos años regresan a la escuela maestros y alumnos en una situación muy complicada que requiere en las primeras semanas un gran desarrollo de la escucha del diálogo de la conectividad con lo latente que tienen los alumnos eso es lo primero luego que tú vas logrando ya una mayor adaptabilidad un mayor sosiego socioemocional tienes que entrar poquito a poquito para ver los aprendizajes previos y después puedes tomar una prueba diagnóstica y ese proceso de recuperación puede durar un mes dos meses medio año un año depende de cada realidad depende de cada uno otro factor también que quería mencionarle doctor Bexler usted es que es un educador un profesor usted es profesor usted fue ministro del interior pero usted es un profesor no de educación he sido profesor dije no yo he sido maestro 30 años en la escuela pública claro 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 lo que quiero decir y de repente pues usted ha mencionado un factor muy importante que no es menos importante que es que pues que los niños han vivido pues en una en un contexto de repente muy adverso muy difícil ha habido una crisis económica brutal en el Perú se perdieron muchísimas empresas muchísimos puestos de trabajo formal e informal mucha agitación social también hemos tenido pues la vacancia de Vizcarra hemos tenido pues la pandemia que se nos llevó 230 mil vidas que ha generado pues enfermos gente que tiene secuelas del COVID y esto a los niños de repente pues les ha afectado ya su vida ¿cómo va a ser? a todos nos ha afectado no pero los niñitos digamos pues son los más sensibles los más los más vulnerables ante estas ante estas circunstancias y de repente pues el ministerio de educación tiene que preparar una currícula especial para poder reinsertarlos de nuevo en la educación presencial ¿no? ¿hay algo? ¿usted conoce de algo que se le ha ocurrido a los ministros que son como 20 que hemos tenido en los últimos meses que hayan preparado algo parecido a ello que le estamos mencionando? lo dudo que hayan preparado aquí lo que juega un rol importante es el maestro y a él hay que dirigirnos el maestro es el que tiene que saber que no recibe alumnos después de dos años de ausencia sino después de dos años muy complejos muy difíciles y que requiere no solamente una recuperación cognitiva o académica como llamamos los maestros sino una recuperación que vaya acompañada del bienestar socioemocional de los alumnos los alumnos llegan con interrogantes con temores con desasosiegos con preocupaciones y también se reencuentran con sus compañeros después de dos años y se reencuentran con una dinámica que poco a poco fueron dejando de lado durante dos años y que es fundamental en la vida escolar lógicamente que un alumno de cuarto y quinto y media ha sido muy afectado y los niños de inicial y los primeros grados de primaria también pero la afectación es a todos pero no nos vamos a quedar con este espíritu de lo que ya ocurrió tenemos que a partir de ahí generar una escuela con un gran espíritu socioemocional con una gran adaptabilidad a la realidad que traen los alumnos de trabajar con AINCO con poniendo en juego nuestras competencias profesionales y los padres a colaborar en lo máximo de lo posible para que este año escolar sea un año no solamente de recuperación sino de avance en el desarrollo de la persona en todos sus aspectos el aspecto cognitivo intelectual como el aspecto socioemocional Doctor sabemos pues lo llena que está su agenda laboral en estas semanas y le agradecemos pues su tiempo y es el esfuerzo que usted ha hecho para poder compartir con nosotros estos minutos de su tiempo le agradecemos la verdad haber conversado con usted a esta hora de la tarde muy amable gracias oh que ocurrencia muchas gracias por la invitación que sepan lo de Movistar y los problemas que nos meten ok que se ocupen en la conectividad de los chicos que de repente pues la van a necesitar para la educación a distancia una llamada atención para Movistar exactamente ok muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muy amable bien amigos el doctor y el Bexler nos ha abierto la cabeza nos ha hecho ver cuáles son estas consecuencias que han habido pues en estos dos años de alejamiento de las clases presenciales y cuáles son los retos los desafíos que tienen ahora este binomio que va a sacar la educación adelante padre de familia profesor no se esperan mucho en las autoridades educativas en las UGEL en los ministerios hemos tenido pues ¿cuántos? 10 ministros de educación en los últimos dos años tampoco ojalá que los directores de los colegios pues puedan poner una mano y tengan esa capacidad de liderazgo para poder dotar a sus colegios pues de aunque sea de las condiciones mínimas para que los alumnos puedan educarse y puedan pues recuperar el tiempo que han perdido de alguna manera ¿no? les digo los niños son los niños chiquitos son los más afectados de repente los chicos de tercer de cuarto año de secundaria pues que se perdieron el cuarto o el quinto año o el tercer o cuarto año por esta pandemia de repente ellos están un poco más relajados de repente no los ha afectado mucho tanto como un niñito de seis de siete años les vuelvo a repetir la anécdota que yo tengo que yo viví yo cuando tenía siete años a veces veía compañeritos que no todavía no tenían muy clara la lectura y la escritura yo ya por eso que soy de repente por eso soy periodista yo cuando tenía seis años ya sabía leer y escribir pero había niñitos que no y ahí era donde la profesora pues acercaba niñito por niñito a reforzarle la lectura hacerle repetición de las de las de las letras de las sílabas mandarle tareas específicas para que puedan reforzar esa área que todavía tenían debilitada los niños de ahora de esta generación no han tenido en estos dos años ese reforzamiento y de repente pues tenemos ahora niñitos de diez años que todavía no saben leer y escribir bien y cuando regresen a las clases ellos van a recibir pues la currícula de quinto año de primaria que ya les enseña a una matemática un poco más avanzada ¿se acuerdan ustedes? el mínimo común múltiplo el máximo común divisor historia del Perú el uso del verbo el uso del adjetivo ¿no? a cómo separar las oraciones más lecturas un poco más pesadas de repente ciencias personal social entonces y el niñito todavía no sabe ni sumar bien ni restar bien ni leer y escribir bien ahí deben estar los padres y sin lugar a duda los profesores ahí se le va a ver la vena la verdadera vocación de educador de ese sacerdocio que es el magisterio ¿no? el ser maestro de escuela amigos nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con lo último del programa no se muevan vamos a ir un pequeño corte comercial ya regresamos hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida ¡Gracias por ver! hola que tal yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV los esperamos aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda amigos volvemos ya con lo último del programa La Verdad solamente para recordarles que vayan a las plataformas digitales y le den like y compartan toda la programación de Digital TV Go y de Fuego y también que nos hagan llegar pues sus consultas sus sugerencias o algún comentario que tengan que hacer con respecto a los contenidos que damos en este canal y conmigo será hasta el día de mañana tengan un buen día gracias 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 ¡Gracias!